Como hemos mencionado en programas anteriores, nosotros tenemos las pruebas contundentes de la existencia de seres desconocidos que se encuentran entre nosotros. Quizás son seres de otro planeta y lo que es aún peor nos está observando. ¡Viva! ¡Gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa para solucionar! Después de ocho horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar. ¡Los dosis trabajamos con los otros! ¡Ya no alcanza para promesas! ¡Vamos, gana! ¡Vamos, gana! ¡Vamos, gana! ¡Vamos, gana! ¡Pues en un mundo globalizado! ¡La gente pobre no tiene lugar! ¡Y la carencia! ¡Arriba! ¡Y los salarios! ¡Abajo! ¡Con lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' trabajar! ¡Y la carencia! ¡Arriba! Y yo le digo a mi Teresa no me voy a reciclar Y la carencia, arriba Con lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' tragar Y la carencia, arriba Y yo le digo a mi Teresa vente vamos a bailar Porque el antídote, el salario La que cae a Sabina, la maldita El chabatón, el salón ¿Quién es? El chile que le mantiene Y en la cama se entiende Y en la boca lo retiene Y en la cama ya tu pareja Y sóplale una oreja pa' que mueva la cintura Y desde la calentura Y desde la sobarra Y ya no queda nada Y te diga que no, que no, que no, que no, que no, que no ¿Qué escucha, mañón? ¿Qué escucha? ¿Qué escucha? ¿Qué escucha? ¿Qué escucha? ¿Qué escucha? La junta, la junta, la junta, la junta, la joven La joven, la joven, 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 la joven Como acaban de ver, estamos siendo vigilados. No sabemos por quién ni con qué intenciones. ¿Será que nos quieren vender a la competencia? No sabemos aún, pero nosotros le mantendremos al tanto. Regresamos a los estudios, pero no es sin decirles que Dios nos agarre, confesados.